¿Por dónde empieza la caída de todos? Cualquier momento veremos los signos inequívocos de que estaría produciéndose ese relevo y ya empezó también en lo fundamental, el estado de conciencia de la población. Es el retirarse de las usiones en estos bicharracos, ya no creen en ellos. Capelito, ya tú no puedes cobiar a nadie. Pues mucha gente allí, para ver cómo come y para ver cómo se sitúa al lado de una corrientica que pueda todavía defenderle su empleo, los leopolderos, los de la MUD, los de Loto, Primera Justicia, los adecos del exgobernador de Amazonas, los de Henry Ramos. Todos esos pueden estar por ahí todavía pululando a ver a quien embaucan. Pero como conjunto, esa élite política miserable, de pequeños corruptos y mentirosos compulsivos, la gente ya no les cree. Entonces la cabina está muy buena, ¿saben? Está muy buena de los malas que está para ellos, para todos, para los chavistas en sus distintas propuestas. Un país, mis amigos, que llega a tener de gobernador de Carabobo a la cava, después de haber tenido al doctor Enrique Sala Romer, chico, en los años 90, a final de los 90, hay un cambio sustancial. Y así podía hablar de muchas gobernaciones, de gente que tuvo a la cabeza de esas regiones del país, verdaderos ejemplos de construcción. Mire, hasta le puedo decir que hay hasta dos versiones del filósofo El Zulia. El filósofo El Zulia, chico, tenía una gestión en el Consejo Municipal de Maracaibo, en la gobernación del Zulia, que eran, digamos, bastante interesantes como propuesta. Y él mismo se convirtió en lo que destruyó todo eso. Y así muchos gobernadores, yo no quiero nombrar muchos porque entonces me granjeo muchas enemistades. Pero créanme, el material humano del que está hecho la actual élite venezolana, económica, financiera y política, del gobierno y de la oposición, no valen medios de excremento. Y eso no es que sea bueno en sí, sino que es algo que es bueno que empieza a reconocerse. Porque eso significa que la gente desengancha de las ilusiones en esta gente y empieza a buscar la manera de salir del hoyo. Ahora, de ese hoyo no salimos sin una alianza internacional, mis amigos. Y cuando la gente me oye hablar de temas de la realidad política mundial, tómeme con pinza. Muchas cosas pueden carecer de la información suficiente o necesaria para comprenderlas. Pero yo estoy más o menos, chicos, sin ninguna negativa a ver de frente los verdaderos problemas de nuestra ubicación internacional. Se lo digo por los chavistas que creen que ellos son los dueños del arroz con pollo y resulta que son los proponentes de disparates. Porque ustedes malbarataron, se los voy a repetir, como lo dije en el programa con el amigo Lara Faría, ustedes malbarataron, chicos, las posibilidades de ser ayudados por China en particular. Por Rusia era difícil imaginarse una ayuda financiera importante, pero Rusia los llenó de armamentos para defender la república y no sé qué cosa. Ustedes lo que hicieron fue, chicos, un pésimo negocio con estos rusos que todos los materiales sobrantes de allá, de los tanques y esa vaina y algunos avioncitos que mandaron para acá los convirtieron mediante comisiones del señor Rangel y de los ministros de defensa y los generales los convirtieron, chicos, en un pingo de negocio para los traficantes de armas y no para la nación venezolana. Y en cuanto a los chinos, ustedes que han podido hasta industrializar parte importante de Venezuela con fábricas de bienes finales y semifinales de exportación hacia China que necesita de todo para una población de más de 1.200 millones de habitantes donde por lo menos 500 millones de ellos ya han ingresado a los niveles de ingreso de clase media y son altos consumidores incluso de las gamas de alto lujo, chicos, pasando por todos los consumos lógicos de clase media, los como se llama, los aparatos de sonido los electrodomésticos, los automóviles toda esa gama impresionante de productos desde que Tencia Opin en los años finales de los 70 dio el viraje histórico de hacer compatible el totalitarismo del Partido Comunista Chino con el capitalismo chino agenciando el capitalismo mundial y lo convirtió en una poderosa ¿cómo se llama? nación capitalista en pleno desarrollo como ha seguido 30 años Había una oportunidad excepcional en estos 21 años de hacer exportaciones masivas hacia China de convertirnos en el principal país de Iberoamérica exportándose a China toda clase de artículos mineros agrícolas industriales y ustedes desperdiciaron todo eso porque se robaron los fondos chinos, chicos eso es lo que ustedes hicieron de Chávez para acá se robaron esa vaina y entonces ¿en qué ubicación internacional quedamos? haciendo programistas especiales como Diosdado para celebrar los 100 años del Partido Comunista piazo de pendejo si tú no eres comunista sino de última hora tú eras un militarcito como se llama ambicioso de muchos millones de dólares la moral comunista tuya está muy lejos de ser un factor importante en la lucha interna del chavismo Diosdado tú eres la derecha endógena has debido aprovechar, chicos si eras pro chino todos estos 20 años haber convencido a Chávez o cercano a Chávez que el tal Ramírez no era buen negocio que se cogiera toda esa vaina, chicos para las hijas del presidente y para la mafia que rodea a todo lo que significó los negociados a partir del fondo chino todo es robo lo que hicieron y con Irán Irán no es ninguna potencia industrial para Irán se puede exportar una cosita e importar otra Irán es una oferta es una propuesta político-militar de instalar misiles allí iraníes que pagamos bien caro por cierto para ver cómo intimidan a Colombia es que los chavistas son taraos mentales chicos para todo lo que signifique el manejo de las relaciones internacionales tuvieron a Obama allí en la Casa Blanca pues no pelearon con Obama ocho años pelearon y se asociaban estaban dispuestos a pasearse con Obama pero no hacer negocio con Obama Obama les ofreció de todo se les fue a Paracova chicos y el abogado de la colaboración con el con el gobierno cubano y con el sinvergüenza este Santos de Colombia y el Papa hasta el Papa el chico estaba asociado con ustedes el sinvergüenza este que agencia en mala hora los asuntos de la Iglesia Católica ustedes no han dejado capital sin despilfarrar en la arena política internacional se convirtieron en lo peor de las corruptelas rusas en lo peor de las corruptelas china en lo peor de las corruptelas sobre todo de las distintas élites económicas de América hispánica al ser parte de todos estos negociados por tratar de sustituir políticamente con fraudes electorales a las élites por los de ustedes ahí tienen a su Perú que hubiera sido un excelente socio comercial o la propia Colombia de Uribe que estaba en pleno progreso y desarrollo han podido ser grandes como se llama asociados comerciales con nosotros hasta el sinvergüenza este Correa de Ecuador no ustedes prefirieron repartir real y preparar y ayudarles a esas élites a que fueran parte del socialismo del siglo XXI y la mesuela de los Castro y que tenemos al final de esta experiencia de 22 años de desgracia bajo el chavismo que es lo que tenemos la ruina ustedes no sirven para nada como factor político eje del gobierno y de la nación venezolana ustedes acabaron con la existencia real del estado al carecer de moneda propia ustedes renunciaron a tener un estado un espacio económico nuestro y la desgracia para ustedes es que si no tienen dólares no funcionan no funcionan y tienen que vender el alma al diablo tienen que transportar en contrabando los minerales que apenas exportamos o la cuota miserable de petróleo porque ustedes no envían a China 6, 4, 5 millones de barriles diarios de petróleo que los han podido hacer con una oferta petrolera de primer orden hacia China que necesita petróleo y más aún de un país que hubiera sido aliado de ellos pues no 2, 300 mil barriles para pagar los intereses del bandito fondo chino ustedes han sido toda una calamidad de sinvergüenzas araganes y sobre todo ignorantes de las realidades de la política internacional ustedes solo sirven para apoyar guerrilleros para apoyar gobiernos corruptos para robar real para depositarle a todos los agentes del chavismo a escala de cualquier gobierno ustedes solo sirven para dejar extraer masivamente el producto nacional y convertirlo en depósitos privados en la banca mundial eso si ustedes son expertos en acrecentar los depósitos de los bolsicos de los banqueros y de ustedes el balance es trágico ahora como salir de este hoyo mis amigos el país está en la obligación de empezar a pensar en un liderazgo distinto y contrario a todos estos que hemos presenciado en la arena y en eso anda gente sólida intelectualmente buscando propuestas amigos como García Banz Madrid como la gente de derecha de Venezuela de derecha Poleser por ejemplo están por supuesto nuestros hermanos repúblicos que ya no sabemos ni cuántos son con algunos desertores y algunos imbéciles que se colocaron bajo las siglas de repúblico para de golpe y porrazo inventar que nosotros tenemos que ser agentes de no sé quién y entonces como nos negamos a ser agentes de nadie entonces rompen con nosotros ustedes saben de qué hablo no le voy a dar el placer de nombrar a esta limaña pero la deslealtad es su como se llama su cruz su seta del zorro en la frente está marcado la deslealtad porque es desreal quien ha sido tu amigo durante años es desreal quien ha soportado todas las infectivas que tú has echado contra todo el mundo pero que el día que tuviste la menor divergencia sobre una cuestión estrictamente secundaria también lo metes entre los enemigos tú sabes que me refiero a ti pequeña alimaña bien o sea no creen ustedes que nosotros somos una especie de corte celestial de ángeles y arcángeles serafines y afines que no tienen ninguna mancha ni pecado ni ninguna cuenta que rendir podemos rendir la cuenta que sea no tememos nada a ningún a ningún escrutinio nada nos es ajeno en el debate político podemos participar en cualquier debate en cualquier debate porque tenemos una historia un historial limpio limpio y eso en Venezuela es un tesoro ¿saben? bien mis amigos no quiero hablar más de personalizaciones de estos temas yo confío plenamente en que seguirán escuchando y estarán pendientes a nuestra voz cuando vengan los nuevos tiempos que están siempre imbuidos de una situación internacional de la que somos parte índice vienen virajes importantes los de Estados Unidos vienen virajes incluso que nos permitirán repensar nuestra verdadera ubicación histórica nosotros no tememos una reubicación incluso de ejes políticos universales nosotros no tenemos nada ni siquiera contra China ni contra Moscú menos no nos interesa lo de Irán que es una propuesta del fanatismo mediodal religioso que es contrario a nuestra existencia real nuestra ontología de ser hispánico viene de la de la derrota del Islam y viene de la derrota de los otomanos allí en en España viene de la derrota del Islam nosotros somos parte de una civilización cristiana y como tal opuesto como el agua y el aceite al tal Islam menos aún en esta etapa de fanatismo exorbitante y bien si hemos si hemos si hemos de presenciar una etapa si nos tocará presenciar una etapa donde haya que maniobrar en la situación internacional nosotros estamos armados intelectualmente para comprender que las líneas de conducta de un gobierno y de un estado al primar los intereses de la nación de los habitantes de los habitantes de esta nación toda asociación positiva toda asociación que nos dé eutaxia que nos dé derecho a pensar en nuestro destino mejorado es legal es legítima es lógica y por lo tanto no tendremos esas fijaciones de ser agentes de nadie no queremos ser agentes de nadie preferiríamos Dios mío ser aliados fieles ser aliados productivos ser aliados deseados y queridos por nuestros hermanos norteamericanos pero si los yanquis no nos quieren y prefieren andar en esa danza mundial de aliados improvisados allá ellos pero nosotros no nacimos a la hora de fabricar incondicionalismo a ideologías de otras naciones o de otros liderazgos de naciones que aspirarían que les seamos fieles y como de gratis perdónenme la franqueza pero las lealtades no es que se venden o se compran pero las libertades se ganan Estados Unidos quiere nuestra lealtad que se la gane ayúdennos a salir de esta mugre de élite política de gobierno y de oposición ayúdennos para entonces pensar que ustedes son los mejores aliados posibles eso implica que hay que alinearse contra China y contra Rusia no es por qué si nosotros podemos comerciar y necesitamos comerciar mucho quizás en el futuro con China si a usted no le interesan nuestros productos quizás a China sí o quizás a Rusia sí entonces tenemos que tener una mente abierta para pensar en términos de nación soberana que en el mundo entero genera autaxia genera progresividad para su nación para sus habitantes necesitamos reventar este modelo siniestro de los peores males del planeta concentrados en nuestra economía en nuestra falta de moneda propia en nuestra falta de sobre todo gobernantes idóneos de ola a para sur Award de entre которые ah Gracias.